Para vivir decorosamente, hágase la pregunta. Vamos, vamos a economía y finanzas. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Los precios del oro cayeron el lunes en una jornada con bajos volúmenes de operaciones en medio del avance del dólar ante una menor posibilidad de que se produzca una paralización del gobierno estadounidense y un alza de acciones que redujo la demanda por activos de refugio como el lingote. El oro al contado bajó 0.33% a 1.263.1 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían 0.3% a 1.264.5 dólares la onza. La mayoría de los mercados financieros del mundo estuvieron cerrados el lunes pasado, a excepción de Estados Unidos, por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores. Entre otros metales preciosos, la plata bajó a 0.6% a 17.09 dólares la onza, mientras que el platino cedió 0.7% a 937 dólares la onza. Y el paladio se mantenía estable a 823.48 dólares la onza. Para economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos sin centavos, esas finanzas de bolsillo que les pegan a usted, y a mí déjeme decirle que el dólar, el tipo de cambio del día de hoy quedó, no tengo la imagen ahorita, pero andaba en 18 pesos con 30 centavos en la compra y 19 pesos con 5 centavos a la venta. En Banamex quedó en 18.35 y cerró en 19.15 a la venta. El tipo de cambio en Ixe Banco quedó, ¿cómo Rubén? 17.65 a la venta en 19.05 y en el aeropuerto a la compra en 17.75 y a la venta en 18.62. Bueno, la bolsa mexicana de valores perdió 0.97%, casi un punto, y quedó en 49.105.46 unidades el cierre del día de hoy. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? Exactamente en 43.22 dólares el barril. En eso se comerció el día de hoy. Las reservas internacionales al día 28 de abril cerraron en 175.010 millones de dólares. Una pérdida de 512 millones de dólares. El oro y la plata. El oro 30.000 pesos en la onza y la plata libertad 300 pesos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy en su cabeza principal destaca Ciudad de México, centro logístico del crimen organizado. Así lo reconoce el doctor Miguel Ángel Mancera. Mira, a lo largo de muchos años se venía diciendo y cuestionando que el crimen organizado estaba operando y ya estaba sentado en la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México decía que no, que eran situaciones que sucedían porque venían los delincuentes a la Ciudad de México y estaban de paso y por ahí dejaban a sus muertos o decapitados, pero ya como están las cosas el jefe de gobierno no le ha quedado de otra más que reconocer que efectivamente el crimen organizado ya está bien implantado en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, el mismo jefe de gobierno, la Procuraduría de la Ciudad de México? Esa información la encuentra usted en www.el.critico.com, el periódico El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Gracias, soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, Rubén Labastida. Efectivamente, estamos en arroba el punto crítico en Twitter, en facebook.com diagonal el punto crítico, y bueno, pues ya estamos posteando algunos boletos para que vayan a disfrutar este fin de semana de Los Niños de Morelia, que se está presentando el viernes. Es una de las horas que vamos a tener para este viernes, mi inicio de fin de semana. Sígame por Twitter, arroba Ramos Fuster con TH, hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de nuestros medios. Lo invito a que nos siga de 5 a 6 de la tarde a través de estas frecuencias. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no...